Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal hermosísimas criaturillas del señor? Bueno, hoy vamos a traer un vídeo de colaboración con mis tres bellezas, Ale de Irland ASMR, pero de Zeiko ASMR y Claudia, la fantasma de la siesta ASMR. Te tienes que venir más para acá, claro. Y bueno, yo pues soy luciérnaga ASMR, Macarena, Maci para los colegas y los amigos. Entonces pues hemos hecho ya un vídeo de colaboración, de masajito y de toqueteo en plan super relax. Y ahora vamos a hacer un vídeo donde vamos a jugar a Yo Nunca. Tenemos varias cartitas y cada cartita pues traen un Yo Nunca que vamos a ir contestando todas. Así que tendremos un sonidito de cartas y tarjetitas y un poquito de salseíto en plan cotillero. Bueno, ¿quién empieza? A matar y arco en clara. Vale, mi primera tarjeta dice Yo Nunca he estado más de tres días sin ducharme. Yo sí he estado, cuando te va al campo y todo eso, en plan oliendo a naturaleza. Sí, pero yo en mi adolescencia me daba mucha pereza ducharme y no me importaba. Es verdad, yo me acuerdo cuando mi madre me decía, niña, la ducha. Y para mí era un trauma. Tenía que ponerme la radio, ponerme todo super ambientado. Además tenía bañera, no un plato de ducha. Bueno, yo mis rituales para bañarme. Perdona, pero así lo hacía de pequeña. Pero es hora de jovencita. Ahora ya, plato de ducha, tócate rapidito y a hola. No, no, yo también. Lo mismo que dices tú, en el campo o por pereza de joven, pero también. Yo a tope, cuando voy en el barco o cuando salgo de mi casa, sobre todo una nave, los obaquines, sí. Y a lo mejor la parte baja, pero el pelo y todo eso, yo ya cada vez me lo lavo menos. Y más adelante. Es otro tema. Pero mejor. No, dices. Yo es que sí, me tengo que lavar el pelo un día, sí, un día no. No, yo estoy mal. No me aguanta más. En serio. En serio, no me aguanta. Yo me lo suelo lavar todos los días. Todos los días. Ah, bueno, hoy no, hoy no, porque lavando. Sí, pero porque me lo había lasciado ayer. Y dije, no me lo voy a lavar para que valga la pena, porque casi nunca lo aliso. Entonces dije, bueno, lo tienes muy bonito. Quiero tu pelo. Cambi a mi lobo. Te lo regalo. Ay, sí. Bueno, venga, pues. ¿Quién lee la siguiente cartita? Vamos. Yo. Venga, dale. Yo nunca he hecho que tocaba una guitarra mientras cantaba una canción. Ah, eso salió. Ah, sí, eso salió. Venga, pues lee otra. Porque si queréis saber la respuesta, está en el directo, en el canal de La Luciana. Que hicimos un directo contestando preguntitas del juego. Esta está buena. Yo nunca he pensado que esa canción estaba cantando mi historia. Hoy sí. Siempre. Muchas. Muchísimas. Muchas, muchas, sí, sí. Qué romántica. No, no hay canciones que no son románticas. Donde me duele el corazón. Me está cargando la chingada, sí. Me está cargando la chingada, güey. Tú lo entiendes, ¿no? Cuidado, cuidado. Es que le está cargando la chingada. Hombre, sí, alguna vez me sentí identificada, pero... No tanto. No tanto. Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta mucho la música inglesa. O sea que no escucho tanto música española, que también me gusta, pero... A ver, con algunas canciones me he sentido identificada, pero... No soy tan buena en inglés, ¿vale? Entonces yo escucho las canciones inglesas, me motivan más, pero... No siempre entiendo lo que dicen. Así que... Ni me paro a pensar qué dicen en inglés. Hay algunas que se entienden. Sí. Pero también... No me paro a pensar qué está diciendo. Pero es que verdad que las letras de las canciones en inglés son un poquito surrealistas, ¿no? A veces las lees y dice... Cinco. Cinco. A mí me encanta ponerme además en YouTube las lyrics y todo eso para ver lo que dice. También. Pero cuando la lees, cuando la lees a ti, a veces se arruina. Claro. Tengo una canción que me gusta mucho, muchísimo. Y cuando la escuché y vi la letra, dije, ¿qué mierda es esto? Sí. Ya no me gustó tanto. Ya pierde el encanto. Bueno, siguiente... Siguiente, yo nunca. Yo nunca, a ver. Yo nunca he utilizado un carnet de identidad que no fuera el mío. Uy. Sí. Yo cuando era joven para entrar a algún bar o algo así. Ah, sí. Ostras, nunca se me ocurrió a mí en mi época. Yo lo que intentaba es ponerme tacón y pintarme mucho para que me dejara entrar. Pero no me dejaba entrar. No, pero no casi. Ajá. Porque aunque yo mostraba mi identificación ya verdadera, no me dejaban entrar. Decían que era falsa porque no me creían. Y a mí también, porque yo soy muy chiquitita. Sí, sí. A mí me han pedido el carnet para entrar en bares hasta con casi 30 años, tía. Y decir, venga hombre, en serio, cásate conmigo. De verdad. A mí me la han pedido para comprar alcohol. ¿A ti? Sí. ¿El qué? Con la mascarilla. Mira la isla. No me lo creo, pero sí se te ven las arrugas. ¿En esta es la mujer de tu vida? Sí, sí. ¿En esta época? Con la mascarilla. Con lo alta que eres y tú. Sí tía, pero es que tengo unas facciones muy juveniles. Esa sí es rara. Es la niña de la pradera. La casa de la pradera. Yo ya le he dicho, pero me ha quitado el micro. Esa es yo. Yo no lo he usado nunca. No, yo tampoco. Yo no te he hablado a vosotras, que soy la que tenéis más suscriptores. ¿Qué estás hablando? Está chala. Veo ya. ¿Dónde está? No, sí. No. ¿Y tú? ¿Sí o no? ¿En qué era la pregunta? Que sí. Que si has utilizado un cartel de la sombra. No, no, no. ¿Y qué tal? Bueno, Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Tu carta. Venga, a ver. Yo nunca he tenido un ataque de sinceridad y luego he pensado, ¿qué he hecho? Bueno. ¿Toda mi vida? Totalmente. Esto nos ha pasado a todo. Sí. Sí, 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 claramente. Pues yo no recuerdo algo así. Simple la contraria. No, lo que pasa es que en mi caso, mis papás toda la vida me educaron para cuidar los sentimientos de los demás. Entonces, para mí es muy complicado decir algo que yo sé que puede herir los sentimientos de alguien y es más fácil, entre comillas, para mí pasarlo mal yo. Que decirle a la gente, pero eso no está cool. Uy, uy. Esta es la frase mítica de Claudia. Necesitas terapia. A mí también me lo dice. La terapia me la doy yo sola. O sea, últimamente intento. A mí me pasa que... No hago un roleplay a mí misma. Mi psicología. Mi madre me dice lo contraíce Macarena en la vida. No siempre que sea tan sincero. Me lo dice muchas, muchas veces porque yo creo que las relaciones buenas son las sinceras, de verdad. Aunque no te guste. Siempre que sea tan sincero. Mi madre dice eso. Es que yo no tengo que ver un punto muy caro. Pero yo he aprendido, he aprendido que lo importante es ser sincero, pero con mano izquierda, buscando el momento y las formas. Eso sí. Sí, pero también. Las formas son muy importantes. No puedes llegar en un ataque de sinceridad y ser grosero porque es peor. Pero que sea sincero no es ser grosero. Pero es que no, por contacto, ¿sabes? Claro. Bueno, chicas, me coge el micro. Pues me acabo. Me dejaste una vacilada. A ver, la piedra. Es que no sé si me va a salir... Uy, uy, es que está muy duro. Están salen volando. Sí, está muy duro. Esto está muy duro. Voy a poder. A ver. No puedo. En la mesa, en la mesa. Pero en realidad no sale. No, voy a salir aquí para que no se metan. Otro. Corte. Perdón. Otro día todavía. Es que está tan muy duro todavía. A ver. Yo nunca me he metido en internet para ligar. Perdona. A esta forma. Por hoy, por hoy es que es la única manera. Te guste o no. Ya no funcionan las relaciones interpersonales. Sí, hombre. Pero es verdad. Sí, sí, sí. Yo sí me he metido para ligar a internet. Ay, claro. Bueno, yo he tenido... Me he metido cuando sentía el chat de Terra. No, no, no. Tengo nada. Pero nunca has tenido Tinder. No. No, no me he hecho falta. Ninguna aplicación de contacto. Ninguna aplicación de contacto. Y no has chateado con gente. Bueno, que tú llevas mucho año con Raúl, tía. Pero bueno, antes de Raúl existía vida. Hola. Por eso habla del Terra. El Terra. Terra, más del Terra. Porque eras un moco así, chico. Oiga, yo lo pensé con Raúl. Con, no sé, qué edad tengo. 34, 24. Y yo no. Ya yo toco lo que me he liado y eso. Han sido poder gimnasio de mi alrededor. Yo también. Espérate. Y no sé, porque no eran como se llaman los robotos, ¿de entender? Los bots. No eran bots. No eran bots. A ver, yo siempre al final he acabado teniendo líos con gente de mi alrededor. Pero de estar soltera y entrar y atontear un poco. Sí. Eso sí me ha pasado. A ver, que se cuece en el mundo cibernético. Sí. ¿Y qué estás en contra del mundo? Pues lo mismo que en la vida. Lo que pasa es que hasta que no quedas en directo, pues no sabes realmente cómo es esa persona. Porque la forma de hablar, la forma de moverse, los pensamientos, la forma de actuar, de reaccionar y todo eso, se ve en directo. Sí, que me acordaba de, tirándolo para atrás, en Messenger, cuando había Messenger y había niños de mi clase que me hablaban todo churillo por el Messenger y luego la clase eran como... Porque hay gente que tiene muchas inseguridades y él está detrás de una pantalla, le da más valentía que el directo. A mí me cuesta menos trabajo hacer amigos y tener así como relaciones con la gente por Internet. Ya, bueno, después los conoces en persona y ya más o menos, ¿sabes qué? Pero si yo voy a un sitio y veo a la gente y no la conozco, nunca le voy a hablar. Siempre me da mucha vergüenza. La Carrena. Yo soy igual. Yo soy igual. La Carrena nunca habla con nadie de la calle. Pues igual que tú. Yo hablo con la piedra. Yo entonces digo, hola, ¿tú cómo te llamas? Vamos a hablar un rato. Sí, sí, sí. Yo soy así que bajo la piedra. Yo soy así. No, pero está bien porque yo la paso fatal. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo aquí? Y apenas te conozco a ti. Pero de mi sitio donde vivo, ahí en Valencia. Sí, es verdad. A nadie. Pero nosotros somos amiguis. Amiguis de corazón, así. No te pongas celosa de él. Tú también, Clau. No, no, celosa, perdona. Además, ya no hemos besado ya y todo. Si queréis, me lo... Está en el directo. ¿Qué es lo que tú te llamas? Sí. Yo todavía no he de uno a treinta y nueve por ahí. No, es el mejor momento de mi vida. Vas a ver un reciente de audiencia. En los comentarios del directo, Claudia ha puesto el minuto exacto donde ellos nos damos un dulce besito en los morros. Espera, ¿qué pelo lo ha puesto? Nos lo ha mandado en cámara lenta. O sea, que sobre los tallos 500 veces. Es súper lento. Se ha soñado con él. Se durmió viéndolo así. Es que es bonito. ¿Qué vamos a hacer? Es hermoso. Es muy sonoro. Te toca. Es muy sonoro. A mi madre infinidad de veces. A mi padre no lo recuerdo. Pues yo este verano mi padre me dijo, mira, así se lava uno. Y entonces en el barco... ¿Estás goma? No, pero que a mí me parece natural. Está hablando de la churra. Te enseño cómo se lava la churra tu padre. Sí, porque me explicaba. Pero a ver que tiene sentido que me lo explicaba porque en el barco hay que ahorrar agua. Y entonces se enjabonaba, luego se tiraba el agua del mar y entonces nos lo enseñó. No pasa nada. Y yo me desnudo delante, amo. Estaría bueno. Que son tus padres. A mí no me da vergüenza eso, ni viceversa. Pero es verdad que a ver, es que mi situación, mis padres están separados. Yo lo veo con mi padre. Yo a mi padre lo veo, digo, abre, va. Entonces cuando lo veo, no me enseña la picha. Es normal. Pues yo no me acuerdo, la verdad. Tal vez, o sea, a mi papá jamás. A mi mamá tal vez alguna vez. Pero cuando era mucho más pequeña ya, conforme fui creciendo, no. Y a mi madre sí, un montón de veces. Pero a mi padre no lo recuerdo. Igual de muy jovencita, pero no tengo esa imagen. Padres, padres del mundo, soy muy puto los dos. Sí, sí, sí. Totalmente, a ver. Yo nunca he admirado mi capacidad de aguantar a las personas que se merecían una patada. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque son muchas negativas. Yo nunca... Yo nunca he admirado mi capacidad de aguantar a personas que se merecían una patada. O sea, en plan que en realidad tú te has dicho que campeona eres que no la he mirado a tomar bien. Exacto, sí. Que tienes mucha paciencia, vamos. Sí, sí, sí. Yo soy muy... Sigo, sí, entiendo la pregunta. Que tienes paciencia, básicamente. Que te admiras a ti misma porque... Te has dicho, joder, Macarena, qué puntazo, que te has aguantado ahí los nervios. No sé. Sí. A ver, yo soy una persona que con la edad he aprendido a controlar eso. Pero al principio era bastante más impulsiva que ahora. Pero ahora, por mi salud mental, emocional y psicológica, cuando hay algo que me está crispando mucho los nervios, respiro 20 veces, intento y siempre, 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 intento dar una respuesta con educación y bien. Eso sí. Sí. Pues, bueno, sí, yo sí he sentido que he tenido que aguantar mucho a la gente a veces. Pero por eso, porque yo no los mando a tomar por saco. No, no, no. No, no, gente que es... Bueno, pero quería decir, pero ahora que lo dice... No, 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 gente mala como jefe y cosas así que son... Bueno, han sido hasta exnovios y cosas así, sí, sí, sí. Uy. A ver si yo te conto. No, no, es lo mismo. Si es que todo el rato voy diciendo que sí. Bueno, todas coincidimos que sí. Tenemos mucha paciente porque estamos haciendo la semilla. Ah, vale. Yo nunca he ido al baño y después no me he lavado la mano. ¿Por qué? Si la viera la mano o así. Porque si yo... Sí, no sé qué, si he dicho, pero si es mi pipí y cualquier cosa... Ah, pues yo no me lavo la mano después, vean. Yo te iba a decir, tampoco. Tampoco. Pero si no, yo no me toco, yo no me toco. Cojo el papelito, me lo rojo así. Taca, taca, taca. Es que... Va. Yo no me toco. No te tocas. Sí, pues yo... Pues sí, en algún punto de mi vida, no. Hombre, yo... Es que yo cojo... Con el COVID, pero... Yo cojo bastante papel. Mi madre me dice... Es que te están fundiendo los rollos de papeles y enico en tres veces. Yo cojo mucho. A no ser... A ver, estoy hablando para el pipí. Para los otros, aunque tampoco me toco, pero me da más cosillas si me lavo. Tú vas a hacer un perfecto broncano, ¿no? ¿Qué? Que no te hace falta ni papel. Que eso sale así. Claro, te sale tan limpito. Sale todo limpito. Eso no mancha. Entonces... Yo no me la lavo. Tampoco. No, bueno, ahora sí ya. Pero... Sí, sí. A ver, la pregunta no es si te la has lavado. No es si alguna vez... No, tú no te la has lavado. Vale, mi respuesta... Mi respuesta es que rara vez me la lavo. Porque no tengo esa necesidad. Porque no me mancho. Yo tengo las cosas por las tis tis que he tenido. Que sí, yo con eso soy más... Bueno. Vale, muy bien. Para otras cosas soy más guarra, pero para eso... ¿Guarra? Nada. Que para otras cosas soy más guarra, pero para eso. A ver, la falta que tengo. Cerquita. Cerquita del micro. ¿A quién le toca? Toma, chicas. La última. La última. Sí, la última. Sí. ¿Qué hora es? ¿Ya ha pasado 15 minutos? Más. ¿En serio? No, tío. Es que está montando... No, tío, ahora me regalé cosas, aunque me regalas siempre muchas cositas. Ay, que me quiere tanto yo a ella. Esto ya lo tengo ayer. Es que tiene que ser aleatoria, ¿no? Claro, yo estoy sacando cosas. Es que todas las que me están saliendo son de ayer del directo. Esta es la misma. Esta es la del directo. Ostras, qué buena. ¿Cómo ves, tío? Es que me está tocando todo lo de ayer. Todas son iguales. Todas son iguales. Buena, buena, buena pregunta. Eligio una, que Dios mío. Voy a preparar mi voz porque... ¿La has leído ya? Vale. Yo nunca me he sentido satisfecha viendo a mi expareja con alguien más feo o fea que yo. Bueno, la palabra satisfecha tampoco... no. Yo creo que no. ¿Sabes qué pasa? Que mis ex siempre se buscan tías más guapas que yo, los hijos de puta. No, no. No, no, no. Es que a vez de pareja a pareja larga que Raúl primero se fue con una muchacha que era muy guapa. Entonces... No te apoyo. No te apoyo. No lo he dicho. Y además, sí. Sí. ¿Pero qué piensas? Cuando una... Cuando una expareja es expareja, yo realmente, eso sí lo digo de verdad, cuando termino una relación, es verdad que yo tengo una capacidad muy fuerte de posicionar a esa persona como amigo o amiga o como alguien por la que ya no tengo ese tipo de sentimiento. Entonces, realmente me da exactamente igual. Pero si yo decido romper una relación es porque ya veo que no hay donde rascar. Ahora, si me dejan a mí y yo estoy ojerosa y depresiva, pues en ese momento creo que estoy dando realidad por el desamor porque tampoco me afecta mucho la persona con la que está, ¿vale? Pero si yo termino, yo lo tengo clarísimo, de verdad que me da igual, lo que quiero es que estés bien, que estés feliz y ya está. No me suele afectar eso, ni me importa. Sinceramente, la verdad es que no me importa. Es el momento zen de Macarena, pero en mi caso, por ejemplo, que vi que me había puesto todos los cuernos en una foto en su correo, pues claro, a mí me costó un año. Pues también es verdad que los años, y tú tienes más años que todas nosotras, pues eso hacen que maduren más. Esas cosas al final la gente. Pero también es cierto que mi pareja cuando hemos terminado o porque, no sé, a mí me ha parecido que se han acabado después con gente guapa, con chicas guapas, la verdad, pero no me afecta negativamente. También es porque yo creo que soy una persona que no tengo muchas inseguridades, entonces eso no me hace que me afecte, me da un poco igual. Veo la belleza en todo el mundo. A ver, a ver, me afectó un poco, vamos a ser sinceros, porque me acuerdo que con la que se fue, aparte de ser muy guapa, tenía muchos pechos. Y entonces, mi padre además la vio en una feria de boda que se hacía allí en el Palacio de Málaga. Y me dijo, uy, pues he conocido a la mujer de Raúl primero, mi tío que tiene unos pechos. Y yo dije, dijo, papá, yo qué sé, tú sabes que de toda la vida has tenido un complejo. Me suele pasar más que me siento mejor cuando mi pareja actual ha tenido parejas más feas o que yo considero más feillas antes que yo, ¿sabes? No al revés, sino que yo veo a una ex de mi pareja y a lo mejor no verla tan guapa y yo sentirme bien por sentirme un poquillo más guapa, eso sí me pasa. Pero la verdad es que las ex de Jaime también son guapa, sinceramente, además de una de ellas me cae súper bien, que es la primera por la que conocí a Jaime, son muy guapas. Es que tienen mucha paciencia, todas, que seguro que han puesto un dedo que tienen mucha paciencia. Bueno, es que están pidiendo dinero, están en tu riesgo, son muy pesados con la pasta. Bueno chicos y chicas, nos vamos a despedir ya, nos tenemos que ir a papear, así que ha sido un placer estar con vosotros un ratito. Creo que intentaremos seguir grabando alguna colaboración fuera en el exterior, si no, hoy o mañana o el domingo, no lo sé, algún día de esto. Así que si Dios quiera tendréis más y mejor de nosotras aquí en internet. Cuídense mucho, por favor, y suscríbanse a los canales de todas las demás. Descansen mucho, descansad mucho, 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 mucho. Paz y amor. Viva. Chao, 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 chao.